Mi pueblo tan querido le dedico a mi cantar Mi México tan lindo como pocos en verdad En la Sierra Nayarit se encuentra el Punduacán Y su nombre huele a cora, es orgullo nacional Cuando vengo de regreso del norte a la capital Se mechina hasta el pellejo cuando empiezo yo a bajar Se divisa ya el chacuato y la iglesia del lugar De mi pecho sale un grito, ¡Viva a mí! ¡Te empujo su huaca! Los domingos a la plaza los muchachos siempre van Del brazo de sus morenas elegantes no hay verdad Sus mujeres son hermosas como flores de rosal Ventas blancas o trigueñas son orgullo del lugar ¡Ay, pueblo querido! ¡Cómo te extraño! ¡Y arriba te puedo ganar! ¡A mí te puse mi canto, yo lo quiero dibujar! ¡A mí te salgo por el puente o por el barrio del Pana Esas tardes tan hermosas que en el campo disfruté En el barrio detendido por el centro o en la cruz Cuando vengo de regreso del norte o la capital Se mechina hasta el pellejo cuando empiezo yo a bajar Se divisa ya el chacuato y la iglesia del lugar De mi pecho sale un grito, ¡Viva a mí! ¡Te empujo su huaca! Los domingos a la plaza, los muchachos siempre van Del brazo de sus morenas elegantes de verdad Y en Corézla me despido, ¡Ay, les dejo mi cantar! De mi pecho sale un grito, ¡Viva a mí! ¡Te empujo su huaca!